Listo muchachos ¡Listos! ¡Ay! Las cosas que uno tiene que hacer por el amor ¡Vamos frijoleros! ¡Un, dos! ¡Nos vamos a ver! ¡Si nos dejan! ¡Nos vamos a querer! ¡Toda la vida! ¡Si nos dejan! ¡No nos dejan! ¡No nos dejan! ¡No nos dejan! ¡Y a mí! ¡Un pino a los dos! ¡Señita de Dios! ¡Será lo que soñamos! Sin estrella, te llego del alma a corazón, y ahí nos vamos. Viviana, mi amor no quiero perderte, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, y por eso he venido ahora aquí a tu puerta a cantarte, para demostrarte de verdad, que no me importa el que dirá, perdóname mi amor, por favor, perdóname mi amor, ahora vuelvo a ser el hombre más feliz del mundo, si lo dejan, ahora sí muchachos, para celebrar, tóquense la segunda, si te vienen a contar cositas malas de mí, anda todos a volar, y diles que yo no fui. Pero ¿por dónde queda la calle? No entiendo. No me acuerdo el número, pero creo que era en esta calle. ¿Y si mejor vamos al restaurante del club? Ay, no, de ningún modo, tienes que ir a este sitio, me han dicho que es buenísimo, preparan comida peruana, pero gourmet, un éxito. Habrá que probar. Sí, pero ¿dónde queda, no? ¡Ah, ah, qué emoción! ¡Mariachis! Ay, qué guacha fería. Ay, a mí me encantan. A mí también me gustan. Y esa, y si les preguntamos, ¿dónde queda la calle? Ay, ya, eso es una muy buena idea. Buen trabajo, muchachos. Señor Mariachi, hola, ¿conocen la calle Los Rubíes? Señor Mariachi, ¿usted conoce la calle Los Rubíes? No, no, güerita, no soy aquí, no soy aquí. Ah, ¿y será que está por acá cerca? Desconozco, desconozco totalmente, ah. Ok, entiendo, gracias. No, stop, 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 Isabela, no arranques. Señor, ¿alán shows privados? Pues sí, pues sí, sí, claro que sí. ¿Y tendrán algún número? Eh, dale tu tarjeta, cuate, dale tu tarjeta. Gracias. Los voy a llamar, ¿ah? Sí, pero no me... ¡Wait, wait, wait! Ya me acordé. La calle no se llama Los Rubíes, sino Las Esmeraldas. Ay, cualquiera se equivoca de joya. Ay, ya, pues. ¿Y la calle Las Esmeraldas la conocerá usted, señor Mariachi? No, guarita, ya te dije que no soy aquí, caramba. Ay, ya, pero no se moleste, señor. Vamos al restaurante que les dije y punto. Ay, qué rico, qué rico, chao. Ay, qué pesado ese mariachi. ¡Gachito! Ay, mi amor. ¿Vamos a celebrar nuestra reconciliación? Por supuesto. Oiga, amigo, sáqueme de una duda. ¿Usted no es Miguel Ignacio de las Casas? Yo soy Coqui Becerra. Mi hijo sale con su hijo. Me confundes, cuate, me confundes. Adiós. Tengo... Tengo que disfrutar. Tengo que disfrutar. Uno. Tengo que disfrutar.